Retos abre una nueva página en el quehacer artístico del Bayamés Carlos Joven Mendieta. La muestra, conformada por 13 piezas, explora los códigos del abstraccionismo geométrico a partir de las posibilidades que ofrece el modelado y la cerámica. Versión de la noche, longitud esférica, transferencia, así como otros títulos, legitiman la cosmovisión singular del artista en torno al universo, visto desde la perfección de las formas. La circunferencia, a decir de la curadora Dayana Vítores, se vuelve motivo recurrente en la apuesta como símbolo de filosofía de vida del autor. Retos vence el temor de una primera vez y consolida la obra creadora del artista que incursiona en la extracción a través de la mistura de técnicas diversas. Entre estas, destaca el puntillismo, el cromatismo y tendencias informalistas. El Bayamés Carlos Joven Mendieta posee una sólida carrera como orfebre. Su trabajo de la cerámica ha sido reconocido en importantes eventos y exposiciones colectivas. Sin embargo, su madurez artística se le agradece a formar encuentro de arte abstracto que cada año reúne en el territorio granmense a validados exponentes de este estilo pictórico. En Granma, Ariadna Corona, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.